Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este primer video del año 2016. En este primer video del año haremos una review, pero antes de empezar este video quiero decirle a la gente de YouTube por lo que estoy hablando totalmente raro porque estoy un poco resfriado, así que no se preocupen, igual puedo hablar mejor en este review que vamos a hacer ahora. En esta cámara que voy a presentar a continuación está más allá de las cámaras de acción. Por eso, el primer review del 2016 es la AEHD50F. Esta misma cámara fue donde la utilizamos en la prueba de filmación. Si no has visto la prueba de filmación de esta misma cámara, aquí en la descripción les dejo el link. Ahora, sin más triángulos, vamos a conocer un poco esta AEHD50F. Acompáñenme. Bien amigos, aquí tengo en mi poder la AEHD50F. Vamos a conocer un poco de esta cámara en general. Esta cámara viene protegida con una carcasa que sumerge bajo el agua hasta 20 metros de profundidad. En la parte de abajo de esta carcasa podemos ver que tiene un pequeño tornillo para sujetarlo directamente al trípode. En la parte trasera, aquí podemos ver que viene incluido un pinche para que tú lo puedas enganchar en un arnés o cualquier cosa. Porque fíjense bien, se puede cambiar de distintos lados el pinche y engancharla en el lugar donde a ti se te ocurra. Ahora, vamos a sacar de inmediato la cámara de esta carcasa. Para esto tenemos el seguro que está situado en el perfil de la cámara. Abrimos el seguro. Y aquí la tenemos la cámara en general. La cámara AEHD50F. Es una cámara bastante pequeña. Aquí atrás tiene como una pantalla de aproximadamente 2 a 3 pulgadas. Y aquí tiene su respectivo touch. Sí, claro, porque todos estos botones que están aquí es touch. Y este botón del centro es supuestamente el botón para tomar las fotografías. Recordemos que esta cámara saca fotos de hasta 5 megapíxeles. Y su lente es de un gran angular de solo 170 grados. Vamos ahora a ver las características que tienen estos perfiles. En este lado podemos encontrar la entrada HDMI para la conexión a la televisión de alta definición. El puerto USB. Y el botón de encendido y apagado. Y el puerto mini jack para poner directamente al televisor de una resolución estándar. De este otro lado tenemos el botón de grabación. Y de este otro lado tenemos el botón de Vox. ¿Para qué servirá eso? Significa que si tú enciendes el modo Vox y enciendes la cámara, la cámara comenzará a grabar automáticamente. Y cuando detengas la grabación, sigue grabando automáticamente. De este otro lado tenemos el botón de reiniciar. Y aquí es donde va la ranura, donde va la tarjeta de memoria micro SD. Recordemos que esta cámara soporta hasta 32 GB de memoria. Lo que tengo aquí puesto es de 16 GB. Y bueno, vamos a tratar de encender la cámara para ver cómo es. Vamos a deslizar ahí. Y aquí tenemos la cámara ya encendida. Ahí tenemos la vista previa de la cámara AEHD50F. Y vamos a ver rápidamente el menú y la resolución del video. Esta cámara tiene para reproducir videos en 1080p por 30 fotogramas por segundo, 720p por 60 fotogramas por segundo, y en WBGA también a 60 fotogramas por segundo. Y ponga mucha atención, cuando tú vayas al modo WBGA, fíjate bien en el botón donde aparece el signo del más y el menos. Fíjate bien, si pongamos el signo más, podemos ver de que la cámara tiene un zoom digital. Sí, escucharon bien, tiene un zoom digital que está situado en el botón del más y el menos. Así, ahí, apretándolo tiene que hacer el zoom. Bueno, muy bueno tiene esta cámara AEHD50F. Ahora acompáñame hacia afuera para probar esta cámara debajo del agua. Vamos a sumergirnos. Bien, ahora de inmediato vamos a probar la prueba de filmación de la AEHD50F. Aquí, debajo del agua. Vamos a sumergirnos. Bien amigos, ahí está entonces la review de la cámara AEHD50F, la cámara con el que estoy grabando ahora mismo. Muchas gracias por ver este primer video del año 2016. Si te gustó, haz clic en me gusta de acá abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.